Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Pa' que te suelte Pongo a mojito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Estoy lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Vamos al Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-O-Y-A Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y El día de hoy, estoy hungry, necesito agua. Cada día es tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, es difícil de respirar. You are beautiful, in every single way, words can bring you down. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it.